Comenzar esta noche la fiesta del Fuego Latino. ¡Bienvenidos a un año más! ¡Un año más! ¡Feliz vuelta al sol, mi juego! ¡Feliz vuelta al sol! Hoy nos acompaña el famoso Jordan y la mano desde el Pirú nos acompaña. ¡Gracias! ¡Discover the deepest truth about yourself! ¡All the things you think is wrong with you! ¡Gracias a todo mi público! ¡Gracias a la gente que nos ha apoyado! ¡Gracias a todos mis compañeros de sonido! ¡Coloso! ¡Super César! ¡La participación del mamá! ¡Es indestructible! ¡La participación del cariño! ¡A la participación del cariño! ¡El tsunami viene en la línea! ¡Venome el zapito! ¡La participación del Caribe! ¡Sensación barranco! ¡En las jornalesas, Fris Velázquez! ¡Gracias! ¡Eso es el sueño! ¡Esto es! ¡La música del joven! ¡El sonido que está conquistando todos los barrios! ¡Eso! ¡Y dónde está el grito chingón mujeres solteras! ¡Una, dos, tres! ¡Qué bueno que sigo soltero mi juego! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hoy queremos agradecer a mi gente que nos acompaña! A mi gente de Toluca A mi gente de Garzón de López Que nos acompaña ¡Hoy! ¡Está presente con nosotros la banda! ¡La banda prófugos de El Juramento! ¡Sí! ¡Chato López y Carmen del César! ¡Y hermanito de Sañas! ¡El Coloso! ¡Coda la banda! ¡Qué bueno! ¡Pues ha apoyado este proyecto del Fuego Latino! ¡Hoy queremos agradecer a mi chabaco el tío! ¡Mi chabaco el tío desde los inicios del Fuego Latino! ¡Sí, señor! ¡Ahí está Minaya Hernández de Banón de Sucreo Social! ¡A toda la banda que hoy nos acompaña! ¡Para los talentosos, ricos y mañosos! ¡Y hoy están con nosotros un corazón especial! ¡A toda la banda sabrosa que hoy! ¡Pues simple y sencillamente! ¡Está! ¡Nomás y nada menos con nosotros! ¡En esta noche le mando un gran saludo! ¡Dedicado a la sesión también! ¡Para Minaya Hernández! ¡Para la organización Maromitos! ¡Le mando un gran saludo! ¡Para la banda presente de los famosos Pantioneros PSM! ¡Que ya nos acompaña con mucho gusto y cariño! ¡Le mando un gran saludo! ¡Para mi Chimino! ¡Para mi canal de Chaco! ¡Mi canal Willy! ¡Para mi canal! ¡El famoso Lancito Monseda! ¡El bellaco! ¡Mi canal Michael Monseda! ¡Para igual y menos! ¡Para mis chicos del barrio de mi canal! ¡El gato! ¡La tía Lupe y la banda que hoy! ¡Pues hoy nos siempre apoyamos al sonido de los pueblos latinos! ¡Vamos a comenzar! ¡Sabroso mi juego! ¡Y vamos a comenzar! ¡Con la música de mi hermanito el famoso Sayas! ¡Que lo vamos a dedicar a ese tema sabroso! ¡Para que comience a sonar! ¡El power del famoso Rayón! ¡El power pues simple y sencillamente! ¡De la música de ese Guaymanta! ¡Vamos a comenzar! ¡Sabroso! ¡Para mi banda de la una y mi canal! ¡El famoso! ¡El famoso Enrique! ¡El famoso corazón especial! ¡Dedicado también! ¡Para mi canal! ¡Juabiancito y la banda del Kona! ¡Qué recuerdos! ¡Vamos a comenzar! ¡Con la guitarra mi juego! ¡Suéltale! 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 ¡Y rato se comenzó! ¡Con sabor a guitarra mi juego! ¡Suéltale! ¡Dedicado pa' mis talentosos, talentosos, ricos y mañosos! ¡La mano de Toluga que nos acompaña! ¡Farame la quita, para la goza! ¡Le mando presente! ¡Vamos a comenzar ese abrazo! ¡Rompelo! ¡Suéltalo! ¡Ahí! ¡Saca mis hallas! Dedicado para ti, mis hallas ¡Sabrazo! Para que la goce, mi Julia Porque ya vas dedicando ocho días a las mismas Y las mismas, y las mismas ¡Suéltala, mis hallas! ¡Sálvigal Tullo! ¡Y la mano de la nariz de la cubita! ¡Oja! ¡Sabrazo! ¡Dice! Está sintonizando a Diablitos Club Y sus cámaras endemoniadas ¡Que comience! ¡Qué chulo guitarrazo! ¡Qué chulo guitarrazo! ¡Fuego Latino! ¡Fuego Guitareza! ¡Fuego Guitareza! ¡Qué chulo guitarrazo! El famoso Avis El San Juanero Organización Oceina Magos de San Guajimán Hoy ya nos vemos con ellos 11 de diciembre Rumbo a Cariño de Fuegos Latino Sí señor Por aquí hay que ser judío Chaparrito que baila bonito ¿Cómo dice? Almi Segura Hoy nos acompaña mi beña Zuri Delicado por mis chicos El Mario Una banda que no se raja Oye sabe hermanito el chalma El bambal Y la banda sabrosa Una banda que no se raja ¡Ahí va! ¡Dole, dale, 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 dale! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Fuigo Latino! ¡Afric! ¡Afric! ¡Rapero! ¡Sube! ¡Fuego Latino! ¡No! 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 otro minuto Chato López. ¡Vale, Chato López! ¡Oh! Y Tercito Flores Afris de Santa Fe. Para mi Pepe de Tecubaya. Y Bon. Para Bonce, para Claudio. Y la comitiva. Bueno, la comitiva fue con Latino. ¡Sí, señor! Fuego Latino. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Chimino! ¡Ahí está mi Nori! ¡Gaby! ¡Echale! ¡Sabresa! ¡Vamos, dice! ¡Venga, somos! ¡Venga, somos! ¡Venga, somos! ¡Suéltala! ¡Esta noche es medico de la especial para él! ¡Y hermanito en Sayas! ¡Gracias, hermanito Sayas! ¡Gracias, hermanito Sayas! ¡Gracias, Sayas! ¡Chulo Salón! ¡Dame guitarra! ¡Dame guitarra! ¡Dame guitarra! ¡Para que lo vayas a mi Julio en el Rumba Kids! ¡Para mi Galates o Bobby Larby! ¡Hoy! ¡Para mi canal Galaxy! ¡Sesenta y seis! ¡Y divado de San Nueva York! ¡Y divado de San Nueva York! ¡Departe el Fuego Latino! ¡Vaya nos vemos próximamente! ¡Y divado de Sansepo Salso! ¡El Fuego! ¡Vamos, dice! ¡Para mi tío el Valle! ¡Oh, la familia Valle! ¡Oe! ¡Para mi bella Zuni! ¡Uy! ¡Y divado de Sansepo Salso! ¡Oe! ¡Sí! ¡Para mi Zuni! ¡Sobresa! ¡Esta noche con la mano del cante! ¡Sí! ¡Las cámaras! ¡Sendemonadas! ¡Sobresa! ¡Chara Micholo! ¡He llegado con los Zolopada! ¡He llegado a las cámaras endemoniadas! ¡No se abrió su luz! ¡Para Lina Yugo! ¡Y chimilo super inconscientes! ¡Para el Checo y las Ondas y Loco soy! ¡Y la mano de la Asunción de TV! ¡Siempre! ¡Rompe! 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 ¡Sobres! ¡Y yo! ¡Ingeniero Albert! ¡Vicky Chucho! ¡Y bloqueados por el patrón! ¡El Matus! ¡Fuego Latino! 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 ¡Fuego Latino!